Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno ya estamos de regreso con la isla de edad de los dragones Y bueno en esta ocasión vengo a dar un poquito de ayuda Como en el video anterior Esta vez vamos con Hellborn Les voy a decir como lo podemos obtener Como tenemos que recaudar sus objetos para que nos den prácticamente todo lo que necesitamos Así que bueno vamos a comenzar De principio como están viendo nos van a pedir 5 objetos aquí El primero es recaudar oro, es el cofrecito de oro En total nos deben de dar 5 que por cierto aquí me faltó recoger uno Ahí está, perfecto Ahorita se supone me deberían de dar un poco más Ahorita vamos a ver si nos los dan o no nos los dan Aquí tenemos el de cruzar monstruos Que como ven nos pide en total 3 Después nos pide alimentar a tus monstruos Que nos pide los pequeños muslitos estos Después tenemos el hacha que es para pelear en este pequeño mapita Aquí lo están viendo Y bueno el último viene siendo un machete de color azul Que es de batalla pvp Tenemos que ganar una batalla de pvp Así que bueno vamos a comenzar Primero recaudando un poco de oro Como vieron esto nos pide 5 O bueno nos da 5 En este caso nos va a estar dando 5 items de oro Cada 8 horas Y nos va a estar spawneando 1 cada 1 hora y 36 minutos Así que hay que estar bastante atento con esto Que uy por dios le di a quien hará Tenemos que estar bastante atentos a esto Porque si se nos pasan el tiempo de los items Pues podemos perder muchísimo Pero muchísimo tiempo el hell burn Porque la verdad que está bastante complicado el sim No es como el tema de ayer de fire's kick Como les dije se terminaba en 16 horas Este se termina en un poco más Ahorita más adelantito les voy a decir A ver si nos alcanza a dar aquí los 5 items Como ven nos han dado 1 de principio Y nos dieron otros Y nos dieron otros 3 después Pero ya no parece que nos vaya a dar más A ver vamos a ver Nos sobran estos 3 Vamos a salir del juego Como les digo esto prácticamente lo hago Porque pues parece que al recargar el juego Te da los items que te hacen falta Ahorita vamos a ver si si nos los da Como les digo aquí nos debían de dar 5 Nos han dado en total 3 Así que prácticamente los Lo que nos está faltando aquí son 2 cofres de oro Vamos a ver si nos los alcanzan a dar ahorita Que volvemos a hacer esto Vamos a ver aquí que hacemos Vamos a recoger los últimos de oro Que había dejado de ese lado Vamos a ver si estos nos dan Los items que les digo A ver a ver a ver Vamos a alejar un poquito pantalla Ahí estamos Y aquí nos debería de dar Bueno nos da 1 nada más Parece que por ahí nos afectó El que no recogimos Es como si ahorita nos hubiera dado Los 5 de ahorita No los 5 de los otros días De las otras horas Y bueno como ven tenemos 9 en total ahorita 9 de 30 Nos pide ahora cruzar monsters Este prácticamente Este objeto nos lo está dando Cada 8 horas Tan solo nos va a dar 1 Así que este Bueno no es tan problemático Porque prácticamente En la primera recogida Y luego en las siguientes 12 Alcanzo a obtener En todo caso Pues lo sacamos en un total Por mucho de 16 horas Así que Hay que tener cuidado con esto También podemos ir Un poco más esparcido Y irnos hasta las 24 horas Que tampoco como les digo Es gran problema Aquí les digo Que nos deben de dar 2 Por el momento Nos han dado 1 Vamos a vender a este Y vamos a sacar El de acá El cruce que tenemos De Ogma y Krampus A ver si este no lo dan No nos lo dan Bueno parece que No he medido muy bien Los tiempos yo Y todavía no me tocaba Aquí Utilizar este item Que también eso puede Ser la explicación De por qué no me dio El quinto item Vamos a ver aquí No 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 Bueno chicos Aquí se los comento Este es cada Es 1 cada 8 horas Así que hay que tener Cuidado con este Como les digo Yo no he medido el tiempo Bien parece Ayer no sé Aquí lo recogí Entonces el tema Es que quizás Me lo den un poquito más tarde Y bueno vamos a pasar Entonces con alimentar A tus monstruos A tus monstruos Que como ven Nos dan 3 cada 8 horas Nos van a estar Spawneando 1 Cada 2 horas Y 40 minutos Así que bueno Aquí estoy oliéndome A que como les digo Si hice la tontería esta Entonces No me voy a spawnear Todavía el otro item Y bueno Ahorita voy a estar Algo jodido Me voy a spawnear Nada más un total de 2 Que la verdad Con este si Arriesgo bastante Al estar haciendo esto Por el tema de que Como les digo Es bastante tiempo El de su recuperación Son 2 horas Y 40 minutos Si no nos dan los 3 Estamos prácticamente jodidos Así que bueno Si como les digo Entonces no me di bien Mis tiempos Como ven Nada más me dieron 2 Pero el tiempo Si es tal cual El que les estoy diciendo Es 1 cada 2 horas Y 40 minutos Hay que tener cuidado Con esto Y bueno Vamos ahora Con las achitas Que como ven Aquí son 3 combates El primero de ellos Lo tenemos que pelear Contra Noctum Nereida Y Helborn Y bueno Los siguientes 2 Se los voy a mostrar Ahorita aquí Vamos a ver Vamos a darle Como ven Tenemos a Grady Dragon Tenemos a Bjorney Y tenemos a Noctum Así que bueno Vamos a batallar Contra ellos Vamos a ver Que tal nos sale esto Vamos a ir Con tajo definitivo Como saben Este prácticamente Es mi equipo Para pasar estos Segmentos De De batalla Los uso Los uso muy seguido A veces Nada más Con la variación De quitar A Ogma Y poner A Exoscale Así que bueno Tenemos aquí El primer monster Fuera Y vamos a ir Con corte Consagrado Para deshacernos Del segundo Ahí estamos Grady Dragon Fuera Y bueno Tenemos victoria En este segmento Vamos a adelantar Con 2 gemitas Para enseñarles Lo que es El último El último Combate Como ven Vamos a pelear De nuevo Contra Helborn Contra Grady Dragon Y contra Lord Malthus Así que bueno Vamos a iniciar Aquí nuestra batallita Vamos a terminarla Lo más rápido posible Ahí lo tenemos Fuera No Nadie Bueno Vamos con ejército Terrestre de asalto Vamos a hacer un poco Más de daño Ahí lo tenemos Y por último Ogma se va a deshacer De todo el team enemigo Ahí estamos Perfecto Le da todo Sí bueno El único que sobrevive Por aquí es Grady Dragon Escalemusa violenta Nos da un pequeño Golpecillo por ahí Y bueno Vamos con corte definitivo Ya para deshacernos De Grady Dragon Ahí estamos 20.000 de daño Está afuera Nuestro amiguito Tenemos victoria Y bueno Estas serían las 3 Batallas que tenemos que pasar La última Es el machete azul Que es batallas pvp Este en este momento No se los puedo mostrar Bueno voy a comprar Un combate ¿Por qué no? Vamos a comprar Un combate por 5 gemas Y vamos aquí A buscar un enemigo Que también les digo Hay que buscar a alguien Con algo de comida Que por el momento Está el reto temporal De alimentar De alimentar De De quitar recursos Quitar comida Así que hay que buscar Más o menos a alguien Que tenga unos 10.000 De comida Por ahí Y bueno Combatir con él Y alcanzarle a ganar Porque si no Vamos a estar jodidos Por cierto Este no es mi equipo Normalmente que pongo Nada más que quise Hacer la variación De poner a Inkbar Por ahí Que me parecía buena idea Y me parece Bon Monster Por cierto Próximamente Les voy a traer La pequeña Uy por favor Vamos con este A ver Vamos a ver Si no nos congela Todo el equipo No De hecho no nos congela Nadie Perfecto Vamos a ir entonces Con lluvia circular Ahí lo tenemos Lluvia circular Perfecto Dejamos congelación En todo el team enemigo Y bueno Nuestro siguiente paso Va a ser técnicamente Esto que les voy a mostrar Ahí estamos Vamos a utilizar Envalentonarse Que nos da regeneración De energía Y de vida Así que bueno Aquí vamos a recuperar Un poco de la vida Con Bueno de hecho Vamos a recuperar La vida completa Con nuestro amigo Voltaic Que Perdió un poco de vida Pero con sus turnos extras Lo vamos a recuperar Totalmente Al 100% Ahí está Ya tenemos Los 24.429 De vida Que tiene Voltaic Y bueno Prácticamente Esto ya lo vamos A terminar Ahí estamos Vamos a utilizar Los 10.000 voltios Bueno Vamos a esperar Ahí está Vamos a utilizar Los 10.000.000 de voltios De voltaic Y vamos a terminar Esta pequeña batallita Para mostrarles El item Que nos va a dar Al terminar la batalla Como siempre digo La primera batalla Cuando empezamos El segmento Normalmente no nos da El item Pero en las que siguen Ya nos los da Si o si Así que bueno Aquí se los voy a mostrar Ahorita Que nos va a dar El último item Que necesitamos Por ahí de pvp Ahí está Tenemos victoria Ahí está nuestro machetón Y bueno Vamos a cerrar Uy por favor No me jodas Bueno chicos Tal cual se los dije Tal cual pasó No nos dieron El item A fin de cuentas Por lo mismo De que el juego Se dio en recargar Esto nos jodió Muchísimo la verdad Y tampoco me dieron Lo del reto temporal Sigo en 77.000 Así que pinche Social point Te odio con toda Mi maldita alma Y bueno chicos Vamos a terminar Aquí el video Al menos les pude mostrar Lo que era el item En sí Nos los dieron Pero bueno Nos jodió un poquito La conexión Así que bueno Estos son los tiempos Que van a tener que utilizar Para recaudar Los objetos de Los objetos de Hellborn Para poder pasar De segmento Así que bueno Estén al pendiente Chicos Estos videos Los voy a seguir haciendo Próximamente voy a traer También el de Noctum Me parece que Por ahí del día Sábado O el día domingo No lo sé Pero también va a estar El video de Noctum De Bjorni De Mega Ostium Y posiblemente De Grey's Dragon El de Ralbok Probablemente no me dé Tiempo de hacerlo Así que si tengo Algún amigo O algún compañero Que tenga Que ya vaya por aquí Se los voy a tratar De mostrar Para que bueno No nos queden Sin esta información Para los que Más o menos Quieran ir por él Que la verdad Está bastante complicado Pero no imposible Así que bueno chicos Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y bueno espero que esta información Les sirva de Les sirva de avance Así que bueno Hasta luego